¿Quieres saber qué es PyCon Colombia? ¡Aquí te echamos el cuento! PyCon Colombia es la conferencia nacional del lenguaje de programación Python que reúne a profesionales, entusiastas y estudiantes. Los asistentes tienen la oportunidad de participar de charlas y talleres de invitados internacionales y de varios expertos latinoamericanos y nacionales. También cuenta con espacios para que los participantes puedan compartir y conocerse en un ambiente de discusión, colaboración y camaradería. En nuestras dos ediciones anteriores, hemos contado con más de 500 asistentes que van desde estudiantes, pasando por profesionales y expertos hasta líderes de importantes compañías. Hemos tenido más de 80 conferencistas destacados en temas como inteligencia artificial, programación web, Internet de las cosas, Big Data y otras disciplinas que están transformando industrias enteras. Además, hemos contado con invitados internacionales de la talla de Jacob Kaplan Moss, cofundador de Proyecto Django. Devi Kognapu, core contributor a los proyectos NumPy y SciPy. Satya Malik, autor principal del popular blog LearnOpenCV.com. Y Audrey y Daniel Roy Greenfeld, autores del libro Two Scoops of Django. Y para el 2019, ¡confirmado! Nos vemos el 8, 9 y 10 de febrero en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Una de las mejores universidades del país nos recibirá en su magnífico campus, con los mejores espacios para tener una experiencia inolvidable. Para esta tercera edición, nuestros invitados son Jessica McKellar, quien fue vicepresidenta de Ingeniería en Dropbox y actualmente es fundadora y CTO de Pilot. Ola Sendetska, cofundadora de Django Girls y core member del Proyecto Django. Jake Vanderplass, director de Open Software en Universidad de Washington eScience Institute. Russell Keith McGee, fundador del Proyecto Beware y antiguo core member del Proyecto Django. Carol Willing, investigador en Proyecto Jupyter y Python Core Developer. Kian Katanfurush, miembro fundador de DeepLearning.ai. Y Benjamin Lewis, gerente de tecnología geoespacial en el Centro de Análisis Geográfico de la Universidad de Harvard. Además de nuestros invitados internacionales, para 2019 contaremos con más de 45 conferencistas que darán charlas magistrales y talleres teórico prácticos. Entre los patrocinadores que acompañan esta edición se encuentran la Universidad Javeriana, prestigiosa y emblemática universidad colombiana. IBM, una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Elastic, compañía especializada en búsquedas. Creadores de productos como Elasticsearch, Kibana, Bits y Logstash. Y Huge, una de las agencias digitales más destacadas a nivel internacional. También nos apoyan empresas y fundaciones clave como Endava, Monoku y la Python Software Foundation. Innovadores como Stack Overflow en español, Growth Acceleration Partners, Senseta, Uru IT. Y emprendedores como Swaps, Lending.ai, DeepLearning.ai, Avanet, FluidAttacks y Monabical. ¿Quieres más? Pues tenemos mucho más preparado. Porque PyCon Colombia, más que una conferencia, es una experiencia de la que vas a salir energizado. Lleno de conocimientos, con nuevos socios y amigos alrededor de todo el mundo. Para eso tenemos actividades como la Cena de Invitados, donde reuniremos a todos nuestros conferencistas y patrocinadores a degustar deliciosa comida típica colombiana. Actividades de integración como ir a jugar tejo para pasar un buen rato. Y la fiesta de cierre, donde después de tres emocionantes días llenos de aprendizaje, nos encontraremos para compartir unas cervezas y bailar para despedir la PyCon Colombia por todo lo alto. ¿Qué esperas? Ingresa a www.pycon.co y adquiere tus entradas. Nos vemos en febrero en una conferencia fuera de este mundo. Gracias. Gracias.